Salió pa' la calle, iba con sus amigas, sí El pato que fume se activa Fistiga y to' los jangueos siempre activa, sí Lo que busque mami es, baby, chavo Droga y alcohol, baby, chavo Droga y alcohol, baby, chavo Droga y alcohol, baby, chavo Droga y alcohol Se pasa el 5858 Ay, 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 ay Pero las amigas son el tri, quiero champaña, papi Me dice cómo es la G de Drake Se hizo la sin turismo, to' como 5k Ok, ay, ay, baby, yo te hago Beyoncé Y a yo me llamo Jake Yo te llevo a Nobu, pa'l carajo, BK Agarrame esta cola como si fuera NBA Sí, y no me extrañas Tómame el 500, darte la pestaña Y yo soy bueno, pero tú siempre me dañas Y te las mojo como cuando tú te bañas El culo pa' arriba y la mano pa'l cielo O a robarte ese toto, por eso es el pañuelo Baby, tráete el blower pa' descabronarte el pelo Mi bicho es el Titanic, esta vez yo rompo el hielo No la conocí ayer, pero ahí se guayó Le apreté el botón y la baby se cayó De nube, si te encuentras, baby, dile que fui yo Dile que fui yo Tome este reloj, tú chingando era una pro Ando en falla porque tenía un gatito y le falló Sí, apreté el botón y la baby se cayó Yo, yo, me sigue Salió pa' la calle, iba con sus amigas Sí, el pato que fume se activa Fistiga y to' los jangueos siempre activa Sí, lo que busque mami es Baby, chavo, droga y alcohol Baby, chavo, droga y alcohol Baby, chavo, droga y alcohol Baby, chavo, droga No le gusta estar sobria Dice que no te siente mejor el fumo y los ojos Le cambian de color Se hizo completa y subió lo de rol Quiere que la monta en el aventador Que la ponga el folie y se la haga alcohol Me pide mor Mamita anda con los dueños de la calle Lo digo mal alcohol y hoy Está pa' la boda Nunca sale sola Siempre anda en manada con toda su loba Salió pa' coger una nota cabrona Se puso a beber y lo mezclo con rola Pedí 20 botellas, esta es la mía y esta es la de ella Esta noche rompemos la regla Vamos a apuntar para esa baby Tiene la manera Ya ningún hombre se aferra Pero conmigo en la cama está en guerra A ti te gusta la calle y los chavos Y a los hombres tenerlos de rabo Mami tu eres una diabla Yo soy un diablo Puede ser mi Patricia Y yo tu Pablo Sabes lo que te hablo El dinero lo lavo Y a ti que te gusta malo Yo con el carbón en el clavo Lo saco y lo jalo Y lo disparo Mami yo te voy a joder Si te agarro al móvil lo dejo Porque era un charro Yo sé que a ti te gusta lo caro Escucho el Chanel Yo lo pago Deja a pie Te compro un carro Yo no lo sé Cómo lo hago Y ese hablando claro Baby así cálate Y prepárate Tienes que bajármelo Porque tú lo paraste A ti te gusta mamar Pues arrodíate Yo te freno en el canal Dale montate Y damos una vuelta Fumamo y te suelta Déjame probarte Y así nadie me cuenta Por ahí dice que chingando Es una experta Y yo va a darte felpa Canta fresca en la cara Se te ve que eres una bella quita Y que cuando te lo ponen grita Siempre está enseñando el culo como Anita Y sale con sus amigas rompe la pista Y si tú te pones en cuatro te la como Te va a caer todo el peso Baby esto le llamo Ahí si me asomo Lo de nosotros es loki No te gusta la promo Pero si la calle Y los chavos Y a los hombres tienen los de rabo Mami tú eres una diabla Y yo soy un diablo Puedes ser mi Patricia Y yo tu Pablo Sabes lo que te hablo El dinero lo lavo Y a ti que te gusta malo Yo con el carbón en el clavo